Porque la educación es un bien común mundial, France Education International se compromete en favor de una educación de calidad para todas y todos. Actuamos en el ámbito de la cooperación en educación y contribuimos a la difusión de la lengua francesa, respetando las culturas y los idiomas de nuestros socios. Reunimos a los actores del Ministerio Francés de Educación Nacional, Juventud y Deportes, así como a numerosos socios en torno a proyectos educativos internacionales. Fomentamos los intercambios entre los sistemas educativos. Reforzamos las competencias de los profesionales de la educación y la formación, respondiendo a las necesidades locales. Desde hace 75 años, lo que nos anima es la búsqueda del interés común, garantizada por nuestra misión de servicio público. Reforzamos más, Rosanne y Deportes,